Los tambores electrónicas Tenemos el aro Que tal mis amigos de Poca M Como estamos? Bienvenidos a otro video mas De su amigo Frenzel Azar de aquí De arreglos de Poca M En este video pues les traigo Otro pequeño tutorial que acabo de aprender Y quiero compartirlo con todos ustedes Así es que vamos a iniciar el video Quédense Que tal amigos? Como están? Bienvenidos a otro video mas En esta ocasión pues Ahora les voy a decir mas o menos Como se pueden instalar Los samples de Una memoria como esta si Como Alexa como esta memoria que tengo Por aqui asi O puede ser cualquier otra memoria A lo que sea ahorita pues si las lee todas las memorias Esta maquina la SPDS-X Pro Y pues les voy a decir mas o menos Como pueden instalar Samples en su Roland SPDS-X Pro La nuevecita la que acaba de salir el año pasado Para que tengan una idea Y pues poco a poco vamos a ir haciendo mas videos De esta maquina para que Vayamos aprendiendo juntos Siempre lo digo en todos los videos En este video tambien lo voy a decir No soy un experto en las percusiones No soy este agente de Roland O para digamos Máquinas que se descomponen Que se puedan este Arreglar pues no soy un experto en eso Solamente les comparto Lo poquito que se Lo poquito que voy aprendiendo Y lo que me sirve Se los doy a ustedes Se los pongo aqui Y si les sirve de alguna manera Pues que chingo no Entonces Voy a mas que nada A compartir con ustedes Lo poquito que voy aprendiendo Con todos ustedes Así es que En esta ocasión vamos a instalar Samples Formato WAVE Recuerden que esta maquina Esta Roland SPDS-X Puede recibir hasta 24 bits Y en los samples Para los que pedían Este Ese tipo de 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 beat Porque usualmente La SPDS-X recibía samples Formato WAVE A 16 bits Esta Ahora si puede recibir Samples en formato WAVE A 24 bits Así es que Para los que están Pidiendo ese tipo de Sonido Que se oye un poquito mas pesado Pues ya lo pueden Hacer en esta maquina Roland SPDS-X PRO Así es que Por lo pronto voy a instalar Estos que tengo yo aquí Que están a 16 bits Y pues Vamos a hacerlo Ahorita En la SPDS-X PRO Los invito a que se suscriban A mi canal Este Veo que mucha gente Les esta gustando Los videos de esta nueva maquina Y quisiera pues Que se suscriban a mi canal Que le den like a este video Que para que este en tendencia Comenten aquí abajito Les digo Comenten mas tips Si ustedes ya tienen esta maquina Y tienen algún comentario Que me quieran Este Dar información Más información De esta maquina Y quieran compartirlo Conmigo Díganmelo Para yo también Aprenderlo Y después hacer un video Y compartirlo Con todos ustedes Así es que Se los agradecería De todo corazón Que lo hagan Suscríbanse Denle a la campanita Para que les notifique Cada vez que tenga video Y por supuesto Siganme en mis otras redes sociales En Instagram Arreglos de Poca M En Facebook Es Efren Salazar Oficial En TikTok También Efren Dragón Salazar Y pues aquí Sigan suscribiendo Así es que Vamos a la maquina Para que vean Como se instalan Los samples En formato Wave Simple y sencillo Pues ya saben Lo que tienen que hacer Es básicamente Esta memoria Conectarla En la parte trasera De la maquina Es donde Pues tiene que ir La memoria Ya con los samples No olviden que Los samples Deben de ir A Directamente en la memoria Escojan los samples Que ustedes quieran instalar Y tienen que ir Directamente En la memoria No deben de ir Encerrados en un archivo O file O folder No deben de ir adentro Y después pasarlos A la memoria Sino tienen que estar Afuera En la memoria Bueno Adentro de la memoria Pero sin archivos Que no tengan Ningún folder Básicamente Escojan solamente Los sonidos Que van a programar Pues en En la memoria Y ya De esta manera Ustedes van a importar Los sonidos Aquí adentro De la maquina Entonces Ahorita vamos a importar Los sonidos Adentro de la maquina Y ya después Los vamos a Este Programar En cada uno De los pads Ok Primero vamos a conectar Esta memoria A de atrás Bueno Pues lo que tienen que hacer Ahora es importar Los sonidos Ya conectamos La memoria atrás Vamos a irnos A la opción Aquí de menú Como pueden ver Aquí tenemos Varias opciones Aquí arriba Entonces Con este Flechitas Podemos seleccionar Lo que queremos Entonces en este caso Vamos a irnos Hasta donde dice Wave Esta parte que dice Wave Y Seleccionamos Con estos botones Que están aquí Seleccionamos Wave Y después Bajamos con la flechita Hacia abajo Y nos va a mandar Hasta estas Ventanitas Pequeñitas Y después Con la flechita Aquí derecha Vamos a seleccionar Importar Los sonidos Que tenemos En la memoria Vamos a presionar Enter Que está por acá Ahora como pueden ver Estos Sonidos Ya aparecen aquí En la máquina Todo lo que viene En la memoria Entonces lo que vamos a hacer Es seleccionar Todos los sonidos Y para esto Pues pueden Irse hacia abajo Con las flechas Hacia abajo De este lado Y pueden seleccionar Ya sea un sonido Ya se selecciona uno Con este Número uno Que está aquí O lo Seleccionan Si no lo quieren O si quieren Seleccionar todos los sonidos Pues se le pone Aquí en el número dos Que está aquí En este botoncito Entonces Los selecciona todos En este caso Yo los voy a seleccionar Todos Porque quiero instalar Varios sonidos En los pads Y vamos a seleccionar Después aquí Import De hecho Ustedes pueden hacer Preview Cada sonido Que ustedes quieran Por ejemplo Aquí Si le damos Hacia abajo Seleccionamos otro crash Y le tocamos aquí Y hace preview Y seleccionamos Así los sonidos Pues que queremos Programar Ahí está Seleccionando Estoy dándole Con estos Flechitas Hacia arriba Y hacia abajo Y aquí Me dice preview Pues ya Me los audiciona Entonces Yo ya los tenía Seleccionados Lo que quería Entonces voy a poner Import Aquí Que viene siendo Ya este último botón Que está aquí Le hacemos Import Me dice Que si estoy seguro Con la flechita Acá Le pongo Que si Se selecciona Ok Y ya le pongo Enter Aquí Y ya se empiezan A pasar Los sonidos Ok Ya están pasados Seleccionamos Enter Aquí Y ya Me van a aparecer Los sonidos Aquí abajo Entonces Ya con Esta ruedita Que está aquí Que es muy Muy este Muy ayudadora Entonces aquí Ya puedo seleccionar Todos los sonidos Que quiera Aquí le puedes dar Hasta arriba Y hay muchos sonidos Aquí De hecho Todos los sonidos Que se van seleccionando Se van Que vas importando Se van este Agregando la lista Hacia abajo Entonces En este caso Pues si quiero agregar Digamos El El kick Digamos Un crash Que queremos Agregarlo Entonces le ponemos así Seleccionamos ahí Con La ruedita Después ponemos aquí Donde dice Assign Y aquí nos va a decir Donde lo queremos Por ejemplo Aquí dice Pad 1 Y Si le damos aquí La ruedita Pues nos va a decir En cual pad Podemos seleccionar Por ejemplo Hasta el 9 llega Y ya después Se siguen los triggers Si le ponemos Este Pads externos O triggers externos Entonces también Nos podemos seleccionar Entonces en esta ocasión Voy a poner El kick Lo voy a seleccionar En el pad 1 Aquí Y Voy a poner aquí Donde dice Assign Y ya está Completado Este El primer Kick Entonces Vamos a ver Donde lo seleccionamos Entonces Se seleccionó El crash Y lo pegamos Aquí en En este En este Pad Ahora aquí De este lado Voy a seleccionar El crash Número 2 Como pueden ver Pues ya no es necesario Pegarle los toms Para seleccionar En este caso Pues pueden mover Este El Con la manecita Esta Donde quiere seleccionar Por ejemplo Ahorita Voy a seleccionar El crash 2 Y lo voy a poner En el pad Número 2 Ponemos Assign Aquí Y voy a seleccionar El número 2 De este lado Y ponemos aquí Donde dice Assign Entonces ya me lo Asignó Al pad Número 2 Vamos a checar Ahí está Ya tengo seleccionado El crash Aquí en el Pad número 2 Ahora quiero agregar Voy a agregar Los toms En estos Pads Que están aquí Entonces voy a Buscar los toms Electrónicos Que tenía seleccionados Bueno pues ahora Voy a asignar Los toms Electrónicos En los pads Que vienen siendo El 4, 5 y 6 Entonces lo que voy a hacer Es básicamente Seleccionar El pad El toms Electrónico Que tengo aquí Lo puedo Audicionar si quiero Por si no estoy seguro La prechorro aquí Y se audiciona Y lo que vamos a hacer Es asignar Ese pad En el número 4 Ahí está Asignamos Ahora voy a asignar El toms Número 2 Que sigue Asignamos Lo voy a asignar En el número 5 También Le pongo Assign Ya se asignó Ahora voy a asignar El número 3 En el número 6 El toms Número 3 En el número 6 Asignamos Y ya debería estar Ahí pues Asignado Entonces Vamos a calar Acá tengo los crash Aquí tengo los toms Electrónicos Ahora aquí voy a Asignar Digamos aquí Un hi-hat Luego la tarola Yo creo Digamos Aquí la tarola Y aquí El aro Que viene siendo El aro electrónico Así que vamos Asignarlos también Para que quede ya listo Este kit Ok Volviendo Pues vamos a asignar Ahora El aro En el pad Número 7 Entonces ya lo tenemos Aquí seleccionado Vamos a poner Assign Aquí Y vamos a poner El número 7 Ahí está Ponemos Assign Ahora voy a seleccionar El Digamos Que viene siendo La Tarola La Podemos aquí Audicionar La voy a poner El número 8 Ponemos aquí Assign Número 8 Assign Y ahora Los contratiempos Vamos a ponerlos En el número 9 Ponemos aquí Assign Pero primero Vamos a audicionarlos Para estar seguros Ahí están Ponemos Assign En el número 9 Ahí está Se asignaron Ahora sí Vamos a ver Cómo quedaron Los sonidos Ahora sí Pues ya puse El kick Aquí de este lado Para que no estuviera Solito Este pad No le había asignado Nada más que Un toma Ahí que había asignado Por error Entonces Tenemos Los crash El kick Los tambores Electrónicas Tenemos el aro Tarola Y unos contratiempos Entonces Podríamos hacer Este Cómo Podríamos hacer Bueno Pues ahí está Más o menos Ya programado Un kit Obvio Ustedes pueden Programarlo A su gusto Esto solamente Es para enseñarles Cómo Se pueden Bajar Los Samples De una memoria Directamente A la Roland S-P-D-C-X-Pro Gracias amigos Por ver este video Como pueden ver Simple y sencillo Cómo se pueden Instalar Samples de una memoria En la Roland S-P-D-C-X-Pro Después les voy a Decir cómo pueden Pues hacer otras Cositas más Que estoy investigando Aquí en esta máquina Que realmente Me está Gustando mucho Este Cómo Cómo funciona Esta máquina Así es que Los que la quieran Comprar O ordenar Se las recomiendo Y pues ojalá Roland Me patrocinara Con unas maquinitas Así no En un futuro Este Si Como siempre les digo Suscríbanse a mi canal Prendan la campanita Para que les notifique Cuando tengamos Video nuevo Y por supuesto Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye